Antes de mí me has echado el abandono Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirme como estoy en conmigo En mis sueños te colpo, en mis sueños te colpo En mis sueños te colpo, en mis sueños te colpo El dolor profundo de tu patria Y lloro sin que tú sepas que el mundo mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras En mis sueños te colpo, en mis sueños te colpo Y millas te colpo, en mis sueños te colpo Sufro la inmensa verano, viento extravido Y siento el dolor profundo de maldita Y lloro sin que tú sepas que te has comido Ay, tiene lágrimas lindas, ay, tiene lágrimas negras como mi vida No me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santo, hazme ver con este monito No me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santo, hazme ver con este monito No me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santo, hazme ver con este monito Y un jardinero de amor siempre a la flor se va Otro bien es la cultiva, tengo a hacerlo, no se hará No me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir Aunque me cueste morir Aunque me cueste morir Aunque me cueste morir Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir Tú me quieres pegar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santo, aunque me cueste morir. Dicen que lo negro es feo, pero no digo que no es verdad, porque ese negrito lindo es mi grande vida. Tú me quieres pegar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santo, aunque me cueste morir. Dicen que lo negro es feo, pero no digo que no es verdad, porque ese negrito lindo es mi grande vida. Dicen que tú no quieres pegar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santo, aunque me cueste morir. Dicen que lo negro es feo, pero no digo que no es verdad, porque ese negrito lindo es mi grande vida.